La montaña 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Se dejó todas las fotos de nuestros sueños brutos Solo quería olvidar A la hora de partir Correndo cuando tuvo que decir Lo único que no era fácil Era aceptar que una madre Siempre queda ahí Pero tú casi mirarlo Aunque el hombre me cayó Por lo mejor así Paseado se adiluye Cuando miras y hagas tu voz Desde la gran ciudad Solo queda esa promesa Que nunca lo deja Que nunca olvidará No, no, no 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 Absolutamente Se bajan El pasado se una vez fuera a mirar Y ya no se le conocía Mi vida era un nuevo día Todo el que no voy a ir tras El pasado se incluye Cuando miras a las luces de la gran ciudad Solo quiero hacer promesas Porque nunca quiero dejar que nunca me diga Cuando miras a las luces de la gran ciudad He paseado se incluye Cuando miras a las luces de la gran ciudad Solo quiero hacer promesas Porque nunca te deja que nunca olvidarás El pasado se incluye Cuando miras a las luces de la gran ciudad Cuando miras a las luces de la gran ciudad Solo quiero hacer promesas Cuando miras a las luces de la gran ciudad Cuando miras a las luces de la gran ciudad Solo quiero hacer promesas Cuando miras a las luces de la gran ciudad